Y vamos con un capítulo más Mokuba, ¿cómo puedes seguir apoyando a tu hermano? Te traiciono para controlar la corporación Yo apoyaré a mi hermano pase lo que pase Somos una familia y nada puede separarnos No puedo creerlo, esto es ridículo Le mostré todas esas escenas de su pasado Aquellas ocasiones cuando Seto lo trataba mal Y aún así sigue mostrándole lealtad Ya me cansé de que Seto se lleve todo sin dejarme en nada Está loco Yo merezco tener lo que él tiene Y comenzaré con su querido hermanito De ahora en adelante me encargaré de que Mokuba sea fiel conmigo y no con Seto Destruiré el único elemento que él nunca se imaginaba perder La confianza de Mokuba ¿Qué crees que esté pensando tu hermano ahora? Dime, ¿realmente piensas que tu hermano mayor vendrá a rescatarte? ¿O estará feliz porque no estás interfiriendo en sus planes? No, estoy seguro que Seto vendrá por mí Y cuando lo haga lo lamentarás ¿Estás seguro? Entonces, ¿por qué no se lo preguntas, ya que se encuentra detrás de ti? ¡Qué bien! ¡Qué rápido! Sabía que vendrías por mí No te atrevas a dar un paso más, Mokuba No, no le interesa lo que suceda contigo Oye, Mokuba es un niño muy inteligente ¿Y en serio cree eso en un mundo virtual? Aunque por otra parte, me gustaría ayudarte, Mokuba Déjame ser honesto contigo Puedo ver que eres distinto a los demás Por eso te salvaré ¿Salvarme? Pero tú fuiste quien me trajo aquí No, yo no hice nada Solo soy tu amigo Seto es tu enemigo, no yo Soy la única persona en la que puedes confiar en este mundo Tú eres el único en el que puedo confiar Estupendo, Kaiba derrotó al último miembro de los cinco grandes Bien, señor ¿Bien qué? Quizá hayas ganado este duelo Pero has perdido algo más importante A tu hermano ¿En dónde lo tienes? Te daré una pista, mira adelante ¿Volvió a aparecer? Entra al túnel y tal vez lo encuentres Mokuba, enseguida te rescataré ¡Espera! ¡Kaiba, regresa! ¡Puede ser una trampa! No te metas en esto, Yugi ¿Qué? ¿Quién diablos te crees? Eso tampoco te concierne, Willer Es un asunto familiar Bueno, bueno Tu asunto familiar ha traído a todos esa zona Así que ¿Qué quieres? Si pierdes tu cuerpo y te quedas atrapado ¿Quién lo necesita? Estamos mejor sin su presencia, ¿verdad, Yugi? Adiós y te deseo buena suerte, Kaiba Espera un momento Deberíamos ayudarle a rescatar a Mokuba Sí, y si encuentra a Noa, quizá encuentre mi cuerpo Tiene razón, la única forma de recuperar a Tristan es siguiendo a Kaiba ¡Correcto! ¿Escucharon eso? Gracias, Serenity Tú eres la única que cree que estoy atrapado aquí Sabía que podía confiar en... Ey, 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 no te aproveches Lo único que sabemos de ti es que eres el mono de Noa No podemos dejar a Kaiba solo Pase lo que pase, voy a acompañarlo Oye, Yugi, espera Yo también iré Ah, y esto es el polvo Genial ¿Y ahora qué vamos a hacer? Iremos allá para ayudarle a Kaiba a encontrar a Mokuba No puedo hacer eso, hermana Ya me cansé de ayudar a Kaiba y ni siquiera me da las gracias Estoy contigo Si nos metemos en problemas Estoy seguro de que Kaiba no nos ayudaría Bueno, amigos ¡Quédense aquí! ¡Oye, espera! ¡Ay, cómo puedo creerlo! Ni siquiera mi hermanita quiere escucharme ¡Está bien! También iré yo No digas eso No podemos ponernos en la luz ¡El túnel! ¡Desapareció! ¡Kuki! ¡Tea! Lo dejaron solo a sus amigos Ahora pues Ahora Debí pensar que esto no sería fácil Ya tuve suficiente con tus trucos ¡Noa! ¡Zeto! ¡Ayúdame! ¡Mokuba! ¡Mokuba eres tú! ¡Responde! ¡Zeto! ¡Mokuba! ¡Noa! 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 ¿Qué le has hecho a mi hermano? ¡Ah! ¡Uy, no! ¿Quieres dejarlo a la suerte? ¡No! ¡Él se fue en esta dirección! ¡Tea! ¿Estás segura de que ese es el camino? ¡Pues no tengo ni la menor idea! ¡En fin! ¡Ya somos dos! ¡No corras tan rápido! ¡Tea! ¡Mis piernas son más cortas que las tuyas! ¡Ah! ¡Mira eso, Yugi! ¡Sí! ¡Hay otra luz al final! ¡Espero que hayamos escogido el camino correcto! ¡Pues estamos a punto de averiguar! ¡Cuidado se cae! ¡Ah! Parece que llegamos a una mansión vieja. Vaya que es antigua. ¡Ten cuidado, Yugi! ¡Ay! No sé qué clase de lugar sea, pero no creo que quiera intrusos. Me pregunto por qué. Oye, ¿escuchas lo mismo que yo? ¿Ah? Parece que es un llanto. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo escucho! ¡Es un bebé! Tal vez sea una clase de guardería virtual. Bienvenidos a la historia de Noa, lo más seguro. ¡Ay! ¿Qué tal? Seguramente. ¿Y ese pobre bebé está solo? Tenemos que entrar para averiguar. Mi paciencia está... ¡Oh! ...terminándose. Esperar no es algo que yo disfruté. Tengo que obtener el rompecabezas milenario del pequeño Yugi y las dos cartas egipcias. Ha llegado la hora de que me encargue de esto nuevamente. ¿Estoy alucinando o apareció mucha neblina? Para mí que es neblina. Bueno, la diversión virtual nunca se termina aquí. Sí. Bueno, por ver... Y todo eso en un día... ...cuál será la siguiente sorpresa que nos tiene el simpático de Noa. ...muchas gracias por venir, Seto. Noa. ¿Dónde tienes a mi hermano? Te exijo que me dejes verlo. Mokuba. ¿Lo ves, Seto? Tu hermanito se encuentra sano y salvo gracias a mí. Tú fuiste quien me arrebató a mi hermano. Así que no tengo idea qué clase de juego estás planeando. ¡Solo devuélvemelo! ¿No lo recuerdas? Fue el ejempleado Nesbitt quien tomó el cuerpo de Cristal y secuestro a Mokuba. Tal vez no fuiste un buen jefe, Seto. Después de todo, yo fui quien salvó a Mokuba de los cinco grandes. Deberías agradecérmelo. Anda, Mokuba. Vámonos. ¡No! ¿Qué sucede contigo? Tenemos que salir de aquí. ¡Ahora mismo! Yo espero lo haya hipnotizado porque si realmente le ha creído... ¡Qué feo! No te acompañaré. ¡Ay! Me quedaré aquí con Noa. Tú solo observaste cómo me llevaban. ¿No es así, Seto? ¿Pero qué dices? Noa, ¿qué fue lo que le dijiste a mi hermano? ¿Qué clase de mentira utilizaste para envenenar su alma? No usé ninguna. Mokuba se dio cuenta por sí mismo de la poca tensión que le pones. Así que deberías hacerle caso y marchártelo aquí. ¡Vámonos de aquí, Mokuba! No quiero, no quiero, no quiero. Ay, necesitarás más que unos simples gritos para que olvide esos recuerdos tan dolorosos que tiene en su mente. Mente, Seto. Recuerda todas las veces que lo abandonaste y solo para cumplir tus metas tan egoístas. ¡Estás mintiendo! Nunca he maltratado de esa manera a Mokuba. ¿Necesitas gritar tanto? Mokuba, por favor, no escuches las mentiras de Noa. Está tratando de separarnos. Ya es suficiente. No temas. No permitiré que te lastime nunca más. Vámonos. ¡Regresa! Este no será otro de tus juegos sucios, Noa. No destruirás la única familia que tengo. Tú no tienes familia. Estás completamente solo. Parece que ahora Mokuba prefiere ser mi hermano. Y no será la única cosa que pienso arrebatarte. ¡Basta! Por todo lo que he investigado, tú no mereces las cosas que tienes ahora, Seto. Así que, pienso darle en tus... ...posesiones a alguien que sí las merece. ¿Y quién se merece todo lo que es mío? Por supuesto que yo. Yo me pregunto, ¿por qué piensan que en un mundo virtual va a haber un bebé real? ¿Tú verdad? Aquí no hay bebés. Ay, pues... Otra habitación vacía. Este lugar parece estar abandonado. Está... Qué extraño. Oye, encontré algo. Es una zonaja. Yo también estaría llorando si permaneciera en esta mansión tenebrosa sin ella. ¿Sabes qué? Yo creo que no hay ningún bebé en esta gran mansión, Thea. Entonces, ¿quién llora? A menos que sea un sonido digital que forme parte del espantoso mundo virtual creado por Noa. Exactamente. Mira esto, Thea. Parece la fotografía de alguien. Quizá nos pueda decir dónde estamos. No, hay su papá. ¿Quién está en la foto, Yugi? Ah, pero qué curioso. ¿Qué es? Es Noa, pues. Sí es un bebé con pelo verde. ¿Qué son todos estos artefactos? ¿Y en dónde estarán esos tontos engreídos? ¿Qué es eso? Ah, vaya. Una puerta abajo seguro siempre será un buen punto por donde empezar. La clave que usted utilizó no es válida. Entrada de negada. ¿Qué? No tengo paciencia para estas cosas. Nadie me detendrá. Te encontraré, Yugi. Ay, qué horror. El estar atrapado en el cuerpo de un robot, mono, no es muy gracioso. Oigan, que vive debajo del agua y tiene ocho ojos. ¿Fue un chiste? No estamos de ánimos para reírnos, mono peludo. Hay algo allá abajo. ¿En serio? Y justamente me encontraba pensando que tú no podías ser más molesto de lo que ya eres. Y ahí lo va a ver. ¿Qué quieres comer bananas? ¡No vuelvas a tocarme en la cabeza! ¡Y tú debes tranquilizarte! ¿Cómo quieres que me tranquilice? ¿Por qué no echas un vistazo primero? El bonito está asustado. Te daré un buen testigo para que no estés. Este es mi propio ataque de desdichos. ¿Me toques esa cosa? No puede ser. Son cuatro de los cinco grandes. ¿Qué hacen aquí? Si ya los derrotamos. Aún tenemos ciertos negocios que no hemos concluido. ¿Y ahora qué quieren de nosotros? Muy simple. Lo que hemos querido desde un principio. Sus cuerpos. ¿Qué haremos, Joey? No te preocupes, hermana. Estos payasos no pudieron ganarnos ni un duelo para liberarse. ¿Qué les hace pensar que queremos retarnos? Mis socios y yo ya nos cansamos de jugar. Ha llegado la hora de que entremos en acción. ¿Qué dices? ¿Por qué te miren duelo si podemos... Oh. Quedarnos con sus cuerpos por la fuerza. No, ahora sí estamos en problemas. Esto lo mantendrá ocupados por un tiempo. Si tienen tele, ahí se ven. ¿Le estás esperando, Joey? Esta cosa no quiere encender. Vamos, pedazo de chatarra. ¿Y si buscas cartas un poquito, solo un poquito más fuerte? Ah. Bueno, realmente no. ¿Vas a ahogarlo? ¿Quién encendió? ¡Vámonos! ¡No! ¡No traes pollos! Es hora de que sepas la verdad. ¿Qué verdad? Pon atención a la proyección virtual que tienes frente a ti. Pero si son tú y mi padrastro. Así es. Verás, él y yo tenemos nuestra historia. Son Kaiba y Noah. ¿Qué está pasando? Dime, ¿significa esto algo para ti, Kaiba? Es una fotografía de mi padrastro. ¿De tu padrastro? ¿Con Noah? Pon atención al acontecimiento, Zeto. Creo que esto aclarará las dudas que tienes. ¿Lo adoptó? ¿Quién es este niño? Bueno, es mi última adquisición. Su nombre es Zeto. Él y su hermano vendrán a vivir con nosotros. Es extremadamente inteligente. Puedes aprender mucho de él. Ese es mi propósito. Zeto vendrá a desafiarte siempre. Lo que quiero es que cuando llegue a nuestra casa, te motive a mejorar tus estudios. Después de todo, si voy a heredarte la corporación Kaiba, tendrás que demostrarme que tienes la inteligencia necesaria para encargarte de una compañía de la magnitud de esta. Muy bien. Prometo no decepcionarte, querido padre. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué es su papá? Y es su papito, papito. O sea, no es que como adoptadito, ¿no? Ah, por eso dice lo que era mío. Bueno. Sí, pues, ¿no? Esto no era lo que esperabas, ¿verdad, Zeto? Que tú y yo fuéramos hermanastros. Pero no es una mentira. Soy el único y verdadero hijo de Gozaburo. Se supone que yo me quedaría con su imperio. Tú solo eras un sirviente más de mi padre. Fuiste traído para motivarme. Esa fue la razón por la que dejó entrar a Gentusa como tú en nuestra mansión para que yo abriñera. Y esa es la historia de cómo el huérmano sin clase se convirtió en el presidente de la corporación. No es cierto. Claro que sí. Y ha llegado la hora de mi regreso. Para que pueda reclamar mi posición como líder del imperio de mi padre que tanto merezco. Lo siento, pero eso significa que estás despedido. Noah, tu historia no tiene sentido. Bueno, algo que hay que admitir de Noah que no le gustan las trampas, ¿no? Y seguramente va a detener a los cinco grandes con una sola carta. Interesante. ¿Dónde está? ¡Ay, estos sujetos no se cansan! ¡Ay, hay otro! ¡Lo sé! ¡No! ¡No! ¿Aún sigues completo, Duke? ¡Contesta! Sí, eso creo. ¡Serenity! Estoy bien. No por mucho tiempo, porque pronto todos sus cuerpos nos pertenecerán. ¿Ah? Ahora, veamos con quién me quedaré para mantenerlo bajo control. ¿Cuánto? Yo quiero escoger primero, Lector. No tenemos tallas extra, Scrum. Así que tú escogerás el último. ¡Esto no es tan ridículo que he escuchado en mi vida! ¡Escogeré algo mismo! ¡No le pongas tus sucias alas hasta que yo diga! Dejen de pelear, tontos. No tenemos tiempo para estas tonterías. Escojan un cuerpo y no se despeguen de él. ¡Yo escogeré primero! ¡Ya es suficiente! Tranquilízate, tenemos que jugar rápido si queremos escapar de este horrible mundo. ¿Qué es eso? ¿Eh? Pongan atención, este juego se ha terminado, tontos. Señor Noah. Así no era la manera. No es lo que usted se imagina. ¿En serio? ¿Entonces no están rompiendo las reglas? ¿Qué clase de tonto creen que soy, eh? Por favor, puedo explicárselo. Les di todas las oportunidades para su libertad y todos ustedes me fallaron. Ahora pagarán el precio. Señores, ya no los necesito. Nadie desobedece mis órdenes y se sale con la suya. ¿Qué ha sacudido? Oye, Duke, ¿estás bien? Sí. Nunca me sentí mejor. ¡Amigos! Nos encontramos. Bueno, eh, sí. Ha sido criado por Gozaburo porque es igualito a Kaiba. ¿Todos bien? Sí. No te preocupes. ¡Hola! ¡Es una de las mejores noticias que he recibido! Algunos de esos tipos nunca nos ganarían. ¡Aquilación nunca termina! Sí, tienes toda la razón. Simplemente esto no encaja. Kaiba. ¿Tú crees que la historia que nos... Sí, ¿por qué no? Contó Noah sobre su pasado sea realmente cierta. La historia de Noah no es más que una gran mentira diseñada para confundir mis pensamientos, Yugi. La conversación que tuvo con Gozaburo debió haber sido hace seis años aproximadamente. Justo cuando se imprimió esta fotografía. Ve la fecha. Pero mírala más de cerca. Noah sigue teniendo la misma apariencia. ¿No creció durante seis años? Continuará. Muy interesante. Oye, ¿qué es? Claro, pues, ¿no? Chicos, antes que me olvide, quiero mandarle un saludo a Abraham González. Me escribió en mi Instagram. Así que si ustedes quieren también algún tipo de saludo en los videos de Yu-Gi-Oh! Pueden escribirme, seguirme, comentar algo. Chicos, no subo mucho, pero ante cualquier cosa o eventualidad, ya saben, pueden encontrarme en mi canal. Así que, chicos, gracias por vernos. Su like es muy importante, al igual que su comentario. Así que opinen. ¿Qué creen que pasó con Noah? Los que no saben. Y los que saben y recuerdan, no sé, dejan algún comentario sobre qué les parece el capítulo, chicos. ¿Qué tal es recordar esta gran serie para ustedes? Sin nada más que decir, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo.